Música Me llamo Zulina Muñoz Grajeda, me dicen la loba, llevo 49 peleas, 46 ganadas, 37 por knockout, una derrota y dos empates. Yo me pongo a disposición entera de mi preparador físico, el profesor José Luis Velázquez Colosía. Él si me dice, corre 5 minutos, son los 5 minutos que corro, si me dice, ahora vas a trabajar 2 horas, 2 horas son las que corro. Y si me gusta, estoy muy disciplinada y hacerle caso a mis entrenadores al 100%. Porque sabes que al hacer esto, vas a llegar excelente a las peleas, te da seguridad. Todo te suave. Ahí, esa es, te saliste a tu rival. El boxeo para mí es, todo es mi vida, mi pasión, mi modo de vida. En realidad el boxeo es como un vicio que te jala y cuando menos te das cuenta ya no te puedes salir por nada del mundo. Ha sido la forma de salir adelante en la vida y llegar hasta donde estoy en este momento. Para mí es muy agradable el hecho de poder ser alguien, un ejemplo de vida ya en este momento. Claro, hay cosas de la vida que no puedes esquivarlas o bloquearlas. Pero como tú vas viendo, vas tratando de salir avante en todo. El gimnasio se hace parte de tu vida, es como tu segunda casa. Porque en realidad pasas medio día aquí y medio día en tu casa. O sea, ya lo ves como parte de tu vida. Pues encuentras tranquilidad. Si estás estresada, con el costal sacar todo ese estrés para ya quedarte bien relajadita, cansadita. Y ahora sí, tus compañeros, tus entrenadores se vuelven parte de tu vida. Lo ves como tu segunda familia. Y la verdad es que a mí me encanta estar con mis compañeros porque te motivan a seguir echándole ganas. Yo creo que es una chica con mucho talento, con mucho potencial. Que en especial considero que puede hacer historia porque es una chica que se ha comprometido fuertemente con esta profesión. Yo creo que ella nació para pelear. Creo que tengo buena técnica, buena defensa, pego fuerte con las dos manos. Se hace una pelea muy inteligente, que sabe quitarse golpes, que sabe conectar, que tira combinaciones y que domina los sistemas defensivos. Me preparo como si aún no fuera campeona del mundo. Todavía tengo mucha hambre de hacer muchas cosas y seguir ganando. Estoy acostumbrada a ganar, no pasa por mi mente la derrota nunca. Yo creo que su espíritu de lucha, su espíritu de trabajo es la que la distinto. Pues arriba del ring yo salgo a luchar por la victoria. Cada segundo que pasa salgo con el corazón en la mano. Creo que con su trabajo va marcando un ícono para tener mejores oportunidades, mejores salarios, ya que amalgama belleza, simpatía, carisma y sobre todo creo que una técnica muy depurada. Me gusta arreglarme, verme, pues verme bonita. Inclusive en mis peleas yo trato de salir con palitas. Verme bien para sentirme a gusto y desenvolverme al 100% arriba del ring. Igual el hecho de que te subas a tirar golpes y boxear no te quita también tu lado de mujer, tu sensibilidad, cosas así que por muy macha que seas, siempre vas a ser. Quiero que algún día, ya en un futuro, la gente hable de hubo una chica boxeadora que le decía en la loba. Ella fue campeona del mundo, hizo tantas defensas, conquistó tantos campeonatos. O sea, quiero dejar güey aquí. Como la mejor boxeadora que ha dado México y la mejor boxeadora a nivel mundial. Una campeona mundial. Me gustaría que me recordaran como una boxeadora aguerrida que siempre salió al ring con el corazón en la mano a dejarlo todo, a luchar por México. Y como una de las mejores boxeadoras de México. Bueno, la loba sin duda alguna, una de las mejores boxeadoras no solo en México, sino en el mundo. Digo, por algo es campeona mundial, ¿no? O sea, para llegar a ser campeona mundial necesitas un gran trabajo y ella creo que lo ha hecho, por eso está en ese lugar. Así es que le deseamos mucha suerte para este saludo. Y tiene una gran técnica, golpea con las dos manos, es buena a la defensiva, mueve muy bien su cintura, mete muy bien las manos y la vas a enfrentar, la vas a enfrentar. Y ya nos notamos las manos porque sin duda para narrar va a ser un espectáculo. Sí, pero yo me pongo muy nervioso cuando... No, bueno, creo que todos nos ponemos muy nerviosos, pero bueno, sin duda va a ser un gran combate. Y van a decir que por qué está, por qué está esa silla vacía. Y no es para el Terrible, el Terrible le sigue castigado. No, no, estamos haciendo un homenaje ni nada al Terrible. El Terrible le sigue castigado, o sea, síganle haciendo. Es una de las nuevas figuras del boxeo femenil mexicano. Su boxeo es tan elegante como su técnica. Su fiereza es letal como su poder de puños. Es Zulina La Loba Muñoz, quien este sábado en León, Guanajuato, expondrá por segunda ocasión el Campeonato Mundial Super Mosca del CMV ante la uruguaya Soledad La Negra Macedo. Con esta pelea, La Loba Muñoz implantará un nuevo récord en el boxeo femenil mexicano al llegar a 50 peleas realizadas. El combate Muñoz Macedo será de poder a poder, donde La Loba tendrá que aprovechar su mayor estatura y mejor alcance para mantener a la media y larga distancia a su rival. Su yate izquierda y los cruzados o rectos de mano derecha serán sus mejores armas para vencer a una adversaria que tendrá como desventaja su menor estatura. Pero a cambio de Soledad Macedo tendrá a su favor su ataque incesante que nos mantendrá al filo de la butaca. Así las cosas, La Loba Muñoz contra La Negra Macedo será una guerra sin dar ni pedir cuartel. Decía Gomis, Felipe Bravo va a llevar a 50 peleas La Loba, tan solo 25 años de edad, 37 victorias, 24 por la vía rápida. Es una peleadora muy completa. Muy completa. Muy completa y la vamos a encontrar a una uruguaya que sí es peligrosa. Muy fuerte. Tiene un gancho al hígado buenísimo La Loba. No, 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 es impresionante. Y bueno, del otro lado veíamos a La Negra que en sus últimos siete combates tiene cuatro descalabros y dos de ellos contra mexicanas, contra Irma Sánchez y también con la metralladora Ariri Musiño. Así que no se le dan las mexicanas. Sucede que México es potencia en esto del boxeo menino. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos. Con la Barbie, con la Ángel del Ring, porque hay tecnología y nos va a analizar a La Loba y lo que va a ocurrir en León, Guanajuato. Barbie, vamos contigo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la sección El Ángel del Ring. En esta ocasión analizaremos a Azulina Muñoz para su próximo combate, que será contra Soledad Macedo. Bueno, ella es una chica que es muy fuerte, siempre va buscando pelea, va hacia adelante y tiene un buen volado de izquierda que como aquí lo estamos viendo lo logra conectar. Siempre moviendo la cintura y tirando sus golpes con todo el cuerpo. Eso es lo que logra que lleven esa potencia, esa fuerza y cuando los conecta, digo, puede ser, la verdad que brutal para sus rivales. Así que tienen que tener mucho cuidado. Aquí lo podemos ver, ese volado de derecha que siempre va buscando tratar de darlo y con el gancho al hígado que lo conecta muy bien. Así que deben de tener mucho cuidado. Quizá podrá tener un pequeño defecto que siempre cuando va buscando pelea va hacia adelante con la cabeza primero. Logra conectar a sus rivales con la cabeza y eso, si se da cuenta el referee, podrían ser puntos en contra. Así que tiene que tener mucho cuidado en eso, pero mucha suerte, Azulina. Y regresamos con los chicos. Bueno, y ya que estamos hablando de La Loba que en su última pelea le ganó a Tenkai Tsunami.